No sé si tú recordarás aquella linda moceda aquel jardín de un verde amor que el tiempo lo borró No sé si tú recordarás aquella linda moceda aquel jardín de un verde amor que el tiempo lo borró No sé si tú podrás sentir esos momentos revivir Esa locura que encendió, que prendió la ilusión Loco, loco amor, que vivimos juntos aquella ocasión Loco, loco amor, lindo sentimiento de intensa pasión Loco, loco amor, en aquel verano, en aquella ciudad Loco, loco amor, donde hay un te amo que no volverá Ladrón Ladrón No sé si tú querrás saber que mi deseo es como ayer Quisiera otra vez beber el sabor de tu miel Loco, loco amor, que vivimos juntos aquella ocasión Loco, loco amor, lindo sentimiento de intensa pasión Loco, loco amor, loco amor, en aquel verano, en aquella ciudad Loco, loco amor, donde hay un te amo que no volverá Loco, loco amor, donde hay un te amo que no volverá Loco, loco amor, que vivimos juntos aquella cámara Loco, loco amor, que vivimos juntos aquella cette île Gracias por ver el video.